Aprovecha, aprovecha de manera efectiva la visita de un potencial cliente a tu perfil profesional atrapando su atención con el titular profesional. Y es que muchos profesionales cometen este error. Ponen que son los CEOs, que son el cargo dentro de la empresa, ¿no? Se encargan en algo. Pero normalmente esto tiene una estructura muy importante que puedes utilizarle a su favor para comunicar cuál es tu propuesta de valor. Y aquí te dejo el detalle, ¿no? Hay muchas fórmulas que puedes aplicar, pero vamos a aplicar una que va de dos pasos. La primera, contar el beneficio. ¿Cuál es el beneficio que tú ofreces? La segunda, ¿cuál es esa metodología o por qué forma tú ejecutas lo que estás ofreciendo como beneficio? Y te pongo aquí en el ejemplo, ¿no? En mi caso sería, yo te enseño a generar marca y hacer negocios por LinkedIn a través de mi metodología probada pre. Ahora que ya sabes este hack, aplícalo y me cuentas cómo te va.